¿Te animas a hacer una novelita? Pero no vamos a sentar a ver una novela. No, a ver una novela. Oye, tú vas... No, tú vas a ser prota de la novela de ahora es. Tú eres el galán. Ven para acá, ven, que te voy a contar un poquito más de la historia. Ven, ven. La historia es que tú te llamas Manuel Alberto Vaquero Blondie. Tienes amores con una chica apasionada que se llama María Joaquina González del Villar. Ella tiene su íntima amiga llamada María Eugenia Fernández de la O. Hay una herencia de por medio porque los rubios todos tienen cual. Entonces la novia tuya tiene contigo una relación que va más allá del sentimiento puro y simple. Tiene contigo una relación que trajo a su vez consecuencias. Desempeñate manejando amor, desilusión, herencia y deseo. rueda la novela. Hola Manuel. Hola. ¿Cómo estás, mi vida? Hace tiempo... Así que tú saluda a tu novia con la mano. Así que se saluda a la novia con la mano. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Es que hay un... Por favor. Esto no es novela. Necesito maquillaje. Que te voy a ayudar. Esto no es novela. ¿Por qué no es así? Sí, queremos realidad en la escena. A un chiquito de pajarito. Aunque sea. Déjame, déjame explicarte. Déjame explicarte. ¿Te sorprendió? Sí. ¿Te sorprendió? No, no. No, pero ella... ¿Y fue atento a mano? ¿Eso fue creciendo como el tiempo, eh, negra? Atento a mano, ¿no fue eso? No. No sé, me sorprendió. Vamos a comenzar la novela, Manuel. Vamos a que tú dijiste que quería romper. Manuel, tú estás engasada en tu casa. Ya vimos que entra tu novia, que tú tienes par de días que no la ves. Un piquito, sí, un piquito. Quizás un par de meses. Pero tú no la puedes saludar así como tan frívolamente. Tope, 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 tope. Vamos. Tope, 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 tope. Un tope, tope. Vamos, listo. Tres, dos, uno. Acción. Se fue. Yo amo a mi novio, Manuel. Estamos esperando el fruto de... Mi amor. Sigue. ¡Oh, sí! ¿Pero qué fue eso? La actuación. Y la vaina. ¿Cómo se llama? Aquí hay que mencionar a Stalinaki, Stanislavski, Konstantinio Stanislavski. Tú tienes que dejar fluir, loco. Ok, vamos de nuevo. Dejar fluir. Dale, para que fluya. ¡No, yo quiero entrar! ¡Ey, ey! Tú no sabes. Pero coge la vaina y... ¡Hola, mi amor! ¡Paja, cuello! Pues entonces, espere, espere. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Así! ¡Ey, Manuel! ¡Hola, mi amor! Boca, pelo y... ¡Hola, mi amor! ¡Vamos! ¡Tope, tope! Espérate que Manuel... Espérate que Manuel está desactivando todas las redes sociales. Ok. ¡Dale, vaquero! ¡Ruédame, Sam! Ponme música, Calimán. Dios mío. Manuel. El fruto... Nuestro amor ya casi está saliendo y me duele. ¡Ahí! ¡Fuap! ¡Ahí! ¡Hola, mi amor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso me gusta! ¿Sabes qué? Estaba pensando que nos fuéramos a vivir a los suburbios, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo es tranquilo, emocionante. ¡Te amo, Manuel! ¡Te amo con todas mis fuerzas! Ven, amor. ¡Maria Joaquina! ¿Qué pasó? Espérate que él le parece que le quería decir algo. ¿Qué pasó? ¡Maria Joaquina! ¡Maria Joaquina! ¡La mala! Espérate, tú entras ahora. Deja que... Deja que... Deja que el... Deja que yo hable. 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 Es tuya. ¿Eh? ¡Sí! ¡Es el punto de nuestro amor! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Mira! ¡Toca! ¡Toca! ¡Es cantando una de tus canciones! ¡La está bailando, mi amor! ¡Sí! ¡Se tristó! ¿Esa valía igualita a ti? Es el séptimo. Es el séptimo. Así como tú, talentoso, rubio, hermoso. ¡Maria Joaquina, Maria Joaquina! ¡Ay, llegó la mala! Tenías que llegar en el momento más romántico de mi vida. Manuel, es hora de que sepas toda la verdad sobre esta falchante. Fal, fal o fal. ¿A dónde miro, cámara? Mira, que la cámara te sigue. Tienes que saberlo todo, Manuel. ¡Ah! ¡No! Quiero decirte la verdad. No lo escuches. No la escuches. Es una marcada. María Joaquina, eres una falchante y lo sabes. ¡Qué bobo! ¡No, María, mírame! ¡Mírame a mí! ¿Sabes que somos amigos de esa infancia? ¡Mírame a mí! ¡No, mírame a mí! ¡Venga, venga, vamos a sentarnos a la otra! ¡Eh! ¡Sienta! ¡Eh! ¡Yo no soy... ¡Vamos a ver si el hombre puede con la dos! ¡Vamos a sentarme con una persona como ella! ¡Bájale dos! ¡La odio! ¡Bájale dos! ¡Siéntate ahí! Manuel, tienes que saber la verdad. ¡Ven! ¡Móntenme! ¡Manuel! ¡Manuel, no la escuches! ¡El niño! ¡El niño! ¡Cuidado, mami! ¡No la escuches! ¡Cuidado! ¡No, María Joaquina! ¡No! ¡Párate ahora! ¡Todos tienen que saber la verdad! ¡Y tú también, Manuel! ¡Dímelo! ¡Manuel, párate! ¡Manuel, no! ¡No la escuches! ¡María Joaquina y María Fernanda se luchan al amor de Manuel! ¡Todo el mundo va a saber la verdad ahora mismo! ¡Ese bebé que llevas en tu vientre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eres una asesorada! ¡Oh! ¡Lo siento, Manuel! ¡No tenías que saber la verdad! ¡Oh! ¡Mira el bebé, Manuel! ¡Nació! ¡Y es rubio, mi amor! ¡No! 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 ¡De la gallera! ¡Buenísimo! ¡Está bien! ¡Su prueba superada! ¡Hacemos una pausa!